Comparación de censuras más ridículas del anime, más ridículas Real censura ¿Qué, solamente por hacer esto han censurado? ¿Por poner la boca más grande, huevo? Real censurado Ah, el de abajo Ah, y le censuró el... Pucha, no dejan, no dejan ver, ya Que no dejan ver, ya Ahí está el subipilín No creo que esté en YouTube Real censurado Oye Déjame ver, peee Pucha, madre me cago Real censurado Bolas de arroz Con hamburguesas Tenemos un slayer censurado Donkey con pantalones ¿Qué? Claro, el real no tiene Claro, si es más rico Y el real le han puesto pantalones Qué pendejos son Hasta que... Hasta que le quitan la diversión, peee Le quitan la diversión, peee Loco, puchama Daki, daki Disculpa Nada de cuchillos Naruto intentaba estar sano En la versión de... De 4Kids ¿Qué mierda? ¿De verdad le han puesto una manzana? Y un... ¡Ah, joda, hueón! Ni cagando Ni cagando Loco ¿Qué mierda estés, don? Ja, ja, ja Referencia china Puede ser, puede ser Real Eh... Singore Ah, del que arrancó la cabeza Mira, huevón Han censurado las chichis De... Dragon Mile Nuevo modelo de personajes ¿Por qué le censuraron las chichis? Tenía unas chichotas Así... ¿Por qué? No entiendo Acá arriba es el real Y acá la censura No tienes que saber mucho P.O.E. Gil Dice Cinturones de seguridad Ah... Acá no le pusieron De verdad es el homón Ya casi Armas invisibles Pucha Todos censuran Ropa de titán ¿Qué mierda? ¿Qué? Vale, la versión animada Lo hizo un fan Pero se utilizó el manga ¿Qué mierda? Le puso ropa, ve Pa' que no se note El bibilín Jejeje Ah, eso de los colores invertidos Sí he visto De esos colores Dices Pero igual Sí le queda piola, eh Sí se entiende Ah, el chupetín también El cigarro, ¿no? Y le ponía un chupetín Sin desmembramientos Ah, sin mano Le quita Ah, del poner este blanquito También le chequeaba También le chequeaba ¿Por qué los musculitos? Ah, de hombres calatos Corrección de política ¿Esto qué es? Los pendientes de Tanjiro Hacían referencia A la antigua bandera de Japón Ah, la de acá De la guerra fría Así que lo cambiaron Ah, eso no sabía Sin fanservice No, pero ¿cómo me quita mi...? ¿Y con qué me la voy a jalar, loco? ¿Con qué me la voy a jalar, mano? Si me van a censurar esas juegas, pe manito No seas cagón, pe ¿Con qué me la voy a jalar, pe mano? Han censurado los tatuajes No, jo Esto está bien piola, eh Ah, sí De high school Lo pixelearon, mano Ya no podía jalarme la chala Mira, pero ¿cómo van a censurar a Grías Gremory, pe mano? ¿Cómo van a hacer eso, pe mano? ¿Cómo van a hacer eso, pe loco? ¡Uy, te drogó en bolseta! ¿Qué censuraron? Eh, ¿cuál es cambió el gel? Por... Por... Ah, ya El nombre del infierno Por losers Qué pendejos La caricatura Arregla de alguna manera Error 41 Y lo arregló ¿Qué mierda le he puesto a cagón? ¿Qué chucha? Ah, le sacaron con error Y le pusieron eso ¿Qué mierda? ¿Acaso es? ¿Qué chele? Ah, y acá no hicieron la del... Ninja... Del yusio en el culo ¿Qué mierda? Ah, el de Konosuba El de las chichis De la flaquita Nada sexual Qué vergüenza Miradas, carajo Eh... La evástica Censuraron el símbolo de Tokio Ah, ok, ok El Tokio Rebe Sangre blanca Eso no parece sangre Esa programa parece leche Esta guapa parece leche No parece sangre Bueno, qué mierda Esa es la real cumbiada Loco Ah, aquí le quitaron El beso de Naruto A miradas Qué vergüenza Acá que censuraron Qué feo La firme Violento Ah, la sacada de mierda ¿Cómo le van a quitarle El traje de Momo, pe? Si con Momo, puta Salía buena... ¿Y a la profesora? La profesora también anda calata Corre... No Beso santo Se ve peor Sí, se ve raro Censurado Era para los furries Que le censuraron El poto Sombras negras Ah, ya El hoho bizar Ok Ah, le censuraron la tola Por una huevada de... ¿Qué mierda es eso? Una ducha Censuraron el dedo medio Huevón No jodas Pero acá ya se entiende Ya, eso sí Las espadas Por una espada, mamá Sin echi ¿Cómo le van a quitarle Lechi, mano? ¿Cómo le van a quitarle Lechi, pe? Bueno, mírame Qué rico Censurado Fotos en calzones Jeje Eso sí me ve un poco raro Censurado Blood C Ah, Blood C Sí era muy gozo Censuraron que Mayra Cook El equipo de animación Utilizó la cara de Ayudante del creador De la serie Para censurar las partes Echi ¿Por qué, huevón? Censuraron Que la tola Pucha madre Ah, de esta huevada Del rodo Of The Gear Dice que es muy hardcore Esta novia, eh Tortura Ni siquiera lo estaban emitiendo Y aún así censuraron La escena de la tortura ¿Qué mierda ¿Qué es esto? Esto me da muy raro Es Montse Ah, no, yo creo que era pino No sé No puede ser, hermano ¿Cómo van a censurar eso De mi dress up darling? ¿No hay culos? ¿Sin culos? ¿Qué? ¿Cómo me vas a quitar los culos acá? Real Censurado ¿Qué cosa? Espada de Mikey Si 4G cambió el tamaño De la apuñalada De sus espadas legendarias ¿Por qué? Si era grandazo Era chévere Sin trajes de baño No jodas, peee No jodas, peee ¿Por qué suena así, peee? Este es Anima Gel Este que es New Gun Censurado ¿Cómo le van a quitar, pe mano? Rojito Cuando ve rojo me antojo Ve loco Ah, de sangre tampoco quería Oh, el último ¿Qué mierdera? No hay un real sin censura Un degenerado ¿Qué mierda? Suscríbete para más comparaciones Ya no quiero ver Ya Este Está raro esa mujer Más aburridos para censurar Es que yo creo que es Eh ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo les dije? Los cristalitos, peee Los cristalitos, peee Loco Una vergüenza, peee Una vergüenza, peee Loco